Con 52 minutos, un hombre murió tras aparentemente sufrir una caída en un centro de reciclaje. Esto fue en el suroeste de Guayaquil. Su cuerpo fue dejado en la vía pública, por lo que sus familiares solicitan a las autoridades investigar este caso. En la 35 y Letamendi, suroeste de Guayaquil, se llevaron la sorpresa de que una persona sin vida estaba en el parterre, sin recibir ningún tipo de ayuda. Se trató de un reciclador que, al parecer, tras una caída dentro de un inmueble, perdió la vida y fue retirado del lugar y dejado en la vía pública. Los familiares cuentan que no saben cómo ocurrió todo. El impacto fue grande cuando vieron a su pariente sin signos vitales en la calle. Antigualmente, él venía a venderles aquí esto. Se fallece de adentro y lo han dejado acá afuera. Me encontré, no sé si es el dueño, que iba en un camión, allá lo paré y le pregunté por él y me dice que estaba vivo, que todavía respiraba, que ya se lo habían llevado en una ambulancia. Y resulta que cuando viene aquí, él está muerto hace más de 45 minutos y lo han dejado aquí afuera. Y, supuestamente, según ha venido, ha entrado a dejar y se ha caído. Entonces, dicen que lo han sacado, lo han dejado aquí y han cerrado la puerta. Paramédicos llegaron al sitio solo para confirmar su deceso. En el lugar hay más preguntas que respuestas. Creo que adentro hay cámaras, no sé si habrá cámaras, para por lo menos ver qué fue lo que pasó. Los vecinos de la zona aseguraban que se trata de uno de los moradores del sector, que era conocido y que no tienen idea cómo sucedió todo. O sea, él entró con el reciclaje acá adentro. Así dice que se ha caído, nada más. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue para las investigaciones correspondientes. Informó Julio César Sao. ¡Gracias!